Como decía, nos encontramos ante retos complejos que tendrán un gran impacto en nuestras vidas y en nuestro bienestar. Estamos convencidas de que el futuro debe hacerse entre diferentes y que las fórmulas de siempre ya no sirven. Al contrario, creemos que son tiempos de gobernanza cooperativa abierta, es tiempo de dar paso a modelos de liderazgo compartido, porque se han generado nuevas preguntas y tenemos que dar nuevas respuestas. En consecuencia, son necesarios liderazgos compartidos, partiendo de un diagnóstico mínimo común. Será imprescindible, desde nuestro punto de vista, reunir a agentes políticos, sociales, la inteligencia colectiva de este territorio y la ciudadanía en torno a una gobernanza cooperativa. Los y las guipuzcoanas han decidido que corresponde a Euskal Herria Bildu asumir el liderazgo de un proyecto compartido y, por eso, Euskal Herria Bildu y yo misma expresamos la voluntad de acordar entre los cuatro partidos la gobernabilidad de Guipuzcoa. Entre los cuatro partidos, que, como sabéis, son Euskal Herria Bildu, Euskal Herria y el Zaleá, Partido Socialista y el Carrequín Podemos. Acuerdo de gobernabilidad entre estos cuatro partidos que implique un consenso en torno a un programa de mínimos. Estoy convencida de que es hora de responder a los retos que tenemos como territorio y como pueblo y yo apuesto por un acuerdo amplio de gobernabilidad que aproveche las condiciones que tiene Guipuzcoa y trabaje para convertirlo en un territorio de primera. Esta será nuestra prioridad las próximas semanas. Los partidos somos instrumentos, no el objetivo y qué decir de las instituciones públicas. Debemos ser la herramienta que ofrece a la ciudadanía un proyecto de futuro compartido. Y estas son, en nuestra opinión, las líneas maestras en torno a este programa de mínimos. En primer lugar, debemos abrir un camino para la transformación de los cuidados, dibujar una transición hacia un sistema público comunitario de cuidados que tenga una referencia pública y dignifique las condiciones laborales de quienes nos cuidan con urgencia, garantizando la voz del sector y de los y las usuarias. En segundo lugar, dar respuesta a la crisis climática y energética nos obliga a hacer una transición hacia las energías renovables. Y esto exige de una reflexión compartida sobre el modelo de desarrollo para garantizar la sostenibilidad. Y a esto se une la urgente transformación que necesita la industria guipuzcoana, la profundización del modelo de movilidad y la canalización de las transformaciones y el fortalecimiento del sector primario. Son prioritarios todos ellos, pero este último, que cuida y gestiona la tierra, gestiona también la dependencia global de los alimentos y se convierte en un agente de primer orden. Por otra parte, teniendo en cuenta la localización geográfica de Guipúzcoa, consideramos necesario trabajar y profundizar en la relación y conexión con Ipareuskal de Ría. La euskera y la cultura son un elemento importante para vertebrar este país y para situarlo en el mundo. Y nos interpela a trabajar en un común para que sea un derecho y un patrimonio de toda la ciudadanía. Para responder a todo esto, es decir, para cuidar a la gente y para mirar al futuro, proponemos un nuevo sistema fiscal, proponemos abrir el debate en torno a este tema, un debate que se está llevando en todos los países de nuestro entorno, y creemos que hay que hacerlo con los agentes directamente relacionados. Entendemos, por último, que la gobernanza feminista es una prioridad, debe incidir en todos los campos, el problema es estructural, la desigualdad que en algunos casos implica violencia en su extremo es estructural y tenemos que responder a esa situación estructural, no con medidas paliativas, sino con medidas que cambien esta realidad. Para dar respuesta a las situaciones complejas a las que nos enfrentamos, es imprescindible la colaboración y el compromiso entre instituciones, agentes y ciudadanía. La fuerza comunitaria del territorio siempre ha sido la garantía y confiamos que siga siendo así. Es hora, desde nuestro punto de vista, de responder mirando a los ojos a la ciudadanía y darles seguridad. Por eso, ratificamos la propuesta de acuerdo de gobernabilidad entre Euskal Herriabilo, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y el Carrequín Podemos, para responder a los retos de época.